En este momento entonces, por ello, nosotros vamos a hacer un contacto en directo con nuestra compañera María Jiménez. Ella se encuentra en el Teatro de la Academia Militar, allí aquí en Caracas, donde se realiza el acto solemne de conferimiento del doctorado Honoris Causa al presidente Morales. Te escuchamos, María. Moralesa, Jaime, quien es recibido por el cuerpo profesoral de la Universidad Bolivariana de Venezuela y demás instituciones del país y quienes dan la bienvenida a este acto solemne de la entrega de título Honoris Causa a este excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien está acompañado de las diversas autoridades del gobierno nacional, entre estas el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturis, también el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Utuper Roa. A continuación, solicitud de autorización de inicio de acto académico solemne de otorgamiento doctorado Honoris Causa al ciudadano Juan Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo de Edgar Martínez, presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos Árbol y rector de la UNASUR. Bien importante destacar que este título honorífico de doctor Honoris Causa, que será entregado en estos espacios al presidente de Bolivia, Honoris de... Bienvenido, presidente. Ministro Aristóbulo Isturis, vicepresidente del Área Social, ministro Hugo Erroa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, rectoras, rectores, profesoras, profesores, gran familia universitaria, invitados todos. En nombre de la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos de Venezuela, Árbol, de las 61 universidades que la conforman, solicito la apertura del acto de conferimiento de título de doctor Honoris Causa, al excelentísimo presidente Evo Morales, aprobado por los consejos universitarios de las universidades siguientes, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago, Jesús María Semprún. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Universidad Latinoamericana y del Caribe. Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas. Universidad Nacional Experimental de las Artes. Universidad Bolivariana de Venezuela. Universidad Politécnica Territorial del Estado de Mérida, Cleber Ramírez. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, que haremos entrega del doctorado Honoris Causa al presidente Evo Morales, en concordancia con los acuerdos de la Asociación de Rectores Bolivarianos, declaro abierto este acto. De esta misma forma, le damos la más cordial bienvenida a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, y al canciller Diego Paria, canciller de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos colocamos de pie para entonar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en voz de nuestro comandante eterno y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! 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 Lectura de la resolución del Consejo Universitario, donde se acuerda la entrega del doctorado honoris causa al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, a cargo de William Ramírez, secretario general de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Nacional Experimental de las Artes, resolución número 002, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, reunido en sesión ordinaria 02 de fecha 14 de diciembre de 2018, actuando de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 15 del reglamento ejecutivo de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, considerando que la Universidad Nacional Experimental de las Artes puede otorgar el título doctor honoris causa a personas nacionales y extranjeras de excepcionales méritos por sus labores científicas, tecnológicas, humanísticas, culturales, educativas y profesionales, orientadas al crecimiento y la integración de los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, considerando que el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, mediante resolución 058 de fecha 9 de agosto de 2018, aprobó por unanimidad proponer el conferimiento del título doctor honoris causa en culturas ancestrales nuestroamericanas a Juan Evo Morales Ayma, primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando las virtudes de luchador antiimperialista, dirigente de movimientos sociales indígenas y sindicales, sus extraordinarios méritos, valores, el compromiso con su pueblo y con la integración de nuestra América, considerando su liderazgo mundial en defensa de la Pachamama, su contribución a la salvación de nuestra América y del planeta, a la integración latinoamericana y caribeña, a la hermandad de nuestros pueblos, al reconocimiento de los pueblos originarios en sus derechos y al formar parte indisoluble de su nación y de su sociedad, considerando que el hermano Evo Morales es un genuino representante de su pueblo, de los indígenas, campesinos, mineros, obreros y de quienes defienden los intereses populares, construyendo una patria más justa y soberana, considerando que lideró gran parte de las luchas sociales ocurridas en Bolivia en los primeros años del siglo XXI, reclamando principalmente la recuperación de la soberanía plena sobre el gas y otros hidrocarburos, sus actividades orientadas a defender el cultivo de la planta de coca con gran importancia para la cultura ancestral bolivariana. Resuelve conferir el título doctor in honoris causa en culturas ancestrales nuestroamericanas al presidente del Estado Pluricultural de Bolivia, Juan Evo Morales Ayman, en Caracas, a los 14 días del mes de diciembre de 2018. Comuníquese y publiquese por la Secretaría de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Firman los ministros Ernesto Villegas Porjad y Ubel Rafael Roa Carucci. La lectura de la resolución del Consejo Universitario, donde se acuerda la entrega del doctorado honoris causa al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayman, a cargo de Orlando Alcántara, secretario general de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Bolivariana de Venezuela, Consejo Universitario. Resolución número 01-01-2019. El Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 19 del reglamento general de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de las atribuciones del Consejo Universitario y de acuerdo a lo establecido en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Administración Pública y 7 del reglamento interno del Consejo Universitario, considerando el punto de cuenta emitido por el rector César Trompi, mediante el cual solicita otorgar el doctorado honoris causa de la Universidad Bolivariana de Venezuela al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayman, considerando los méritos sociales, políticos, culturales y revolucionarios que dan al ciudadano boliviano Juan Evo Morales Ayman, una considerable fuente de conocimiento y saberes prácticos para el desarrollo de la doctrina bolivariana del ejército humano y solidario en la conducción de los pueblos, considerando la dedicación a la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos a su autodeterminación y pluralismo nacional, enmarcado en la formación de un Estado soberano y promotor de la paz, considerando su reconocimiento del poder constituyente del pueblo como fuente de la legalidad y la legitimidad del sistema de gobierno que procura la perfección al servicio de la humanidad, tal como se desprende de la doctrina bolivariana y del ejemplo de Antonio José Sucre, considerando su sincera amistad y permanente con el pueblo venezolano al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro en los momentos más cruciales de la historia reciente, demostrando valentía y coherencia revolucionaria sin sospechar jamás de los valores nobles de la revolución bolivariana, considerando su promoción de la defensa de los derechos de la madre tierra a ser respetada por la humanidad en el uso y convivencia humana para la garantía de la vida en el planeta tierra, considerando la doctrina política que construye en la ejecución victoriosa del gobierno indígena y el poder popular de Bolivia en su legitimidad permanente a través del voto y la participación directa del pueblo y de las organizaciones y los movimientos sociales bolivianos. Resuelve. Primero, otorgar el doctorado honoris causa al ciudadano boliviano Juan Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y líder indígena de nuestra América. Segundo, considerar al doctor Juan Evo Morales Ayma, miembro de la comunidad académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela, todavía cumplidos los protocolos de ley. Por el consejo universitario firman César Trump y rector Orlando Alcántara, secretario general. Es todo. Firma del libro de actas de otorgamiento de menciones honoríficas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Por su lucha por los pueblos originarios, por su lucha por los indígenas de Bolivia en defensa también del cultivo de la hoja de coca para trabajos originarios y considerando un personaje promotor de la paz, por ser reconocido por su liderazgo indígena, recibe en estos espacios del teatro de la Academia Militar en nuestro país, en Fuertetuna, Caracasa. El excelentísimo presidente del estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el honor y se causa en culturas ancestrales. De esta manera es recibido por las diversas autoridades del gobierno nacional. aplaudido quienes dan también la bienvenida en estos espacios del teatro de la Academia. El excelentísimo Evo Morales, quien ha sido la única personalidad del mundo que ha recibido más de 20 títulos de honor y se causa por universidades nacionales e internacionales. Todas estas casas de enseñanza superior que valoran las acciones de igualdad, justicia social, que ejecuta para el pueblo boliviano, en esta conducta hay un compromiso con la verdad, con los derechos del hombre y por la unidad latinoamericana. Entre estas entregas de distinción de doctor honoris causa, podemos resaltar las recibidas por esta autoridad de Bolivia, la del 19 de octubre del 2018, cuando el presidente del estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales recibió al doctor honoris causa en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de Argentina. En estos momentos la recibe de manos del joven abogado y rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, César Trompis, quien otorga este grandísimo honor a la primera autoridad boliviana de nuestro país en estos espacios por su lucha en favor de los pueblos originarios o causa de honor. La Universidad Bolivariana de Venezuela entrega el doctorado honoris causa en culturas ancestrales al presidente de Bolivia, Evo Morales Aima, que realza con este recibimiento el sentir profundo de la comunidad universitaria. Hoy pues todo el pueblo venezolano y el hermano pueblo boliviano se enorgullecen con esta distinción que como aprecian a través de las pantallas de venezolanas de televisión, es aplaudido por los asistentes a este teatro de la Academia Militar. Al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Aima, por parte de la doctora Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Un reconocimiento en representación también a la paz de los pueblos del mundo. Es por ello que el pueblo de Venezuela reivindica el derecho a la perseverancia, a la constancia y a la resistencia de quienes con banderas construidas al calor del combate por la historia están maduros en el siglo XXI para fortalecer los principios de igualdad, paz, justicia social y la unión mundial. La importancia, debemos destacar, de este reconocimiento doctor honoriza de causa se refleja en el Real Decreto 1393-2007 del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que expresamente contemplan en su disposición adicional tercera la previsión de las universidades podrán nombrar doctor honoriza de causa a aquellas personas que en atención a sus méritos académicos, científicos o personales sean acreedoras de tal distinción. La misma previsión se recoge en la disposición adicional tercera del Real Decreto 99-2011 del 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de este doctorado y por la cual se basa en la República Bolivariana de Venezuela para hacer entrega de este honor y causa en culturas ancestrales al excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima. Quien también recibe en estos espacios del Teatro de la Academia Militar en Fuertetuna un obsequio que muestra imágenes de líderes de la revolución bolivariana de nuestro país. Palabras a cargo del abogado César Trompis, rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela y presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Funda Ayacucho. Excelentísimo presidente Evo Morales Aima, doctor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Bienvenido a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y a la presencia de los profesores y profesoras, doctores y doctoras, rectores y rectoras de la Universidad Venezolana que garantizamos, junto con el presidente Nicolás Maduro Moro, el derecho humano a la educación libre y gratuita de nuestro pueblo. Compañero vicepresidente Aristóbulo Estúriz, compañero ministro Ernesto Villegas, compañero ministro Hugo Elroa, compañero canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, quiero saludar también a los ministros y ministras que por razones de aforo están aquí arriba y que han venido a acompañar este reconocimiento que le hacemos al presidente Evo Morales Aima y al compañero Adán Chávez, que también está aquí, hermano del comandante Chávez, compañero de la vida universitaria. En nombre de la Universidad Bolivariana de Venezuela es un orgullo recibirlo, señor presidente, como doctor de nuestra casa de estudios. Desde hace varios años nuestros profesores y profesoras utilizan la doctrina que construye su liderazgo en Bolivia para enseñar a nuestros jóvenes en sus estudios políticos sobre la construcción de un Estado plurinacional en paz, que pueda llevar además alta consideración y que pueda emerger de la soberanía del pueblo bajo un liderazgo indígena que nos muestra la capacidad de los pueblos originarios de conducir sus propios destinos, hechos mayorías bajo el liderazgo claro del ejemplo de Simón Bolívar, el ejemplo de Antonio José Sucre, el ejemplo del comandante Chávez, el ejemplo del comandante Fidel, el ejemplo que nosotros podemos decir que hoy es claro, contundente, enérgico del presidente Evo Morales Aima. Amigo de Venezuela, para nuestras casas de estudio reunidas en la Asociación de Rectores Bolivarianos que componemos la fuerza académica principal de nuestro país, no queda duda, no queda duda que ese título que le ha dado a usted, el presidente Nicolás Maduro Moros de amigo, sincero, campeón de la amistad con Venezuela es suficientemente bien ganado, porque la persona de Evo Morales Aima jamás ha dudado de la revolución bolivariana, jamás ha dudado del presidente Nicolás Maduro Moros, jamás ha dudado de la voluntad soberana de nuestro pueblo a continuar la vida en paz, a continuar nuestra revolución. En nuestros momentos más difíciles siempre ha estado la voz, siempre ha estado el Twitter, siempre ha estado la presencia del presidente Evo Morales haciéndose solidario con el proceso revolucionario bolivariano. Eso nosotros lo reconocemos en este doctorado, que entregamos en honor a la política bien llevada, al liderazgo bien llevado, a la doctrina construida en el ejercicio concreto de una visión donde los pueblos tienen poder, donde los pueblos construyen su destino con soberanía y con altas decisiones. Estimados compañeros y compañeras, profesores y profesoras, doctores, doctoras, estoy seguro que reúno la voz de todos ustedes al decir que la presencia como doctor de nuestras casas de estudio del presidente Evo Morales Ayma, lejos de ser un honor que nosotros le entregamos a él, es un honor que él nos da a la comunidad académica venezolana. Bienvenido, doctor. Sigue enseñándole a los pueblos a ser libres, desde el Bolivia, soberano, plurinacional y comandante de los indígenas. Bienvenido a nuestras casas de estudio, bienvenido a la universidad venezolana. Muchas gracias a todos y a todas. Palabras del joven abogado y rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, César Trompis, quien entrega oficialmente este título de doctor honoris causa en culturas ancestrales al honorable presidente de la hermana nación boliviana Evo Morales Ayma, calificado como el campeón, ya lo decía, de la amistad del proceso bolivariano. Bueno, de inmediato vamos a escuchar parte de las palabras del ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturiz, quien acompaña a esta comitiva de la República Bolivariana de Venezuela. Señor embajador que se encuentra con nosotros, señor canciller, autoridades universitarias, profesores, a todos, compañeros ministros, creo que este es un acto de una gran significación. Primero porque se da en una circunstancia en las cuales una vez más nos visita el presidente Evo Morales. Y en esta oportunidad, presidente, estamos en un momento importante en nuestra historia. Nuestro presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, va a asumir por segunda vez el periodo presidencial. Lo que constituye es un acto de rutina normal para la democracia venezolana. Sin embargo, vemos cómo el imperialismo, sus satélites de América Latina, han reaccionado de manera convulsionada, exagerado, haciendo de este acto un motivo para profundizar la guerra contra nuestro país. Así, en esa circunstancia, nos visita uno de los hombres más solidarios con la Revolución Bolivariana, Evo Morales. Por eso, las universidades han tomado la decisión de expresarle un reconocimiento, un reconocimiento que es de todo el pueblo, aun cuando se haya materializado en un doctorado honoris causa por parte de nuestras universidades. Yo quiero decirle, presidente, que en ese doctorado hay el reconocimiento y el amor y el afecto de todo un pueblo. Estamos reconociendo y expresándolo públicamente a Evo Morales, el hombre, humilde, hombre del pueblo, trabajador del campo. Estamos reconociendo a Evo Morales, al luchador social, organizador, que se colocó al frente de los trabajadores para defender sus derechos. Estamos reconociendo en Evo Morales al primer presidente indígena de nuestro continente. Estamos reconociendo en Evo Morales al conductor de su pueblo en un proceso exitoso de emancipación y liberación. Estamos reconociendo en Evo Morales al latinoamericano antiimperialista, forjador de la unión de nuestros pueblos. Estamos reconociendo en Evo Morales al defensor de la madre tierra, que es defender el planeta y defender la vida humana. Estamos reconociendo en Evo Morales a uno de nosotros. Perdónenme, presidente, pero lo sentimos a usted como uno de nosotros. Uno de nosotros. Su presencia en nuestro país nos anima. La revolución bolivariana se siente fortalecida con su presencia. Y su presencia es decirle al mundo que nuestra revolución no está sola y que nuestro presidente Nicolás Maduro no está solo. Nuestro presidente Nicolás Maduro tiene todo un pueblo detrás. Por eso usted va a ver en nuestro pueblo que a pesar de los ataques, las amenazas, los chantajes, las presiones, la guerra mediática, usted va a encontrar un pueblo alegre, movilizado en la calle. Usted va a ver mañana a la revolución bolivariana expresándose y la disposición de nuestro pueblo para mantener esta revolución. Usted debe estar seguro que los venezolanos vamos a defender esta revolución. Y su presencia de verdad nos anima y nos fortalece. Reciba en este doctorado honoris causa el reconocimiento de nuestro pueblo y el reconocimiento de nuestro gobierno bolivariano revolucionario. Bienvenido, presidente Evo Morales. Parte de las palabras de la primera autoridad en materia educativa, Aristóbulo Isturis, sobre esta visita del presidente Evo Morales, quien destacaba aquí arriba a nuestro país en calidad de respaldo y de visita a la toma de posesión del presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, quien asumirá este jueves 10 de enero su periodo presidencial 2019-2025, permitiendo reconocer en estos espacios a este luchador social, luchador antiimperialista, destacaba el ministro. Gracias a todas y a todos, saludo especial a hermanas y hermanos ministros de la República Bolivariana de Venezuela, hermanos rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, hermana rectora de la Universidad Nacional de Artes, a lectores, docentes, invitados especiales, estudiantes, personalidades, recuventudes, al movimiento indígena, hermanas, hermanos del movimiento indígena, a todos los sectores sociales. Bueno, primero, una enorme alegría estar nuevamente en Venezuela. Gracias por la invitación a presenciar la asunción de nuevo mandato del hermano Nicolás Maduro. Llegamos hasta acá, digo, llegamos todos, somos una gran familia, entre Venezuela y Bolivia, que saben que Bolivia es la hija predirecta de Simón Bolívar. Llegamos, hermanas y hermanos, triunfantes, digo triunfantes, que Venezuela derrotó al golpismo, al intervencionismo de Estados Unidos. expresar expresar mi respeto, mi admiración a ese pueblo revolucionario, profesionales, intelectuales, militares, un saludo a los comandantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Una gran lucha. pero aquí yo veo desde Bolivia, y como vemos, Venezuela no está solo, recordemos la lucha del pueblo cubano, de Fidel, casi 50 años solo, y como alguien decía, Fidel, si no nos acompaña con vida, pero se fue invicto, es el ejemplo de Fidel, ese pueblo revolucionario. nuestro respeto, nuestra admiración al pueblo cubano, pueblo cubano, que defendió su independencia y su soberanía. Y ahora, hermanas y hermanos, no somos un solo país, no solo es Venezuela, hay varios presidentes, varios gobiernos, especialmente en los movimientos sociales, en Bolivia, los movimientos sociales, los movimientos indígenas, son como soldados de nuestra revolución democrática y cultural. Y por eso, hermanas y hermanos, todos no nos sentimos solos, derrotando cualquier agresión de carácter político, militar, económico, y Venezuela derrota al imperio norteamericano. ¿Saben, hermanas y hermanos, las semanas pasadas, Estados Unidos se retira de Siria? Otra derrota para el imperio norteamericano. Y seguirá habiendo más derrotas, porque no son tiempos del imperialismo del capitalismo. Estamos convencidos que el peor enemigo de la humanidad es el capitalismo. El peor enemigo de la humanidad son políticas implementadas por el imperio norteamericano por ahora. Y sus aliados, como siempre. Por eso, hermanas y hermanos, a nombre del pueblo boliviano, especialmente en los movimientos sociales, profesionales, patriotas, militares, traigo ese saludo revolucionario y sobre todo, todo nuestro apoyo para que los procesos de liberación sigan y como siempre seguir avanzando en toda América Latina. Yo quiero decir muchas felicidades, mucha suerte a todas y a todos son nuevos tiempos de proceso de liberación. ¿Qué quiere Estados Unidos? Saben ustedes, pero sobre todo un mensaje a las nuevas generaciones. Con cualquier pretexto de dictadura, lo que quiere es el petróleo venezolano. Estamos viendo qué pasó en Irak, qué pasó en Libia. Yo quiero comentarles, estuvimos en una cumbre de jefe de Estado, también con el hermano Hugo Chávez, después de la intervención militar de Norteamérica a Libia. Yo preguntaba a algunos presidentes de Europa, estaban a mi lado, presidente, ¿de quién es ahora el petróleo de Libia? Y un presidente me decía, pregunte a otro presidente, me mostraban a Inglaterra o de Francia. Y la historia de la humanidad es que los imperios de turno con cualquier pretexto, con cualquier mentira, ahora lo que nunca, cómo quieren confundir a nuestros pueblos para adueñarse de nuestros recursos naturales. Y la lucha desde Simón Bolívar y esta generación acompañamos al hermano Hugo Chávez, nuestro respeto, nuestra admiración, hermano Hugo Chávez, era defensa de la dignidad y soberanía, la defensa de nuestros recursos naturales. Y quiero decirles, hermanos comandantes de las Fuerzas Armadas del Ejército, yo soy admirador de las Fuerzas Armadas del Ejército de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Saben, hermanas y hermanos, Fuerzas Armadas en América Latina o en el mundo, si no garantiza independencia y soberanía, no tiene sentido de ser Fuerzas Armadas? Tendrá sus Fuerzas Armadas de sanación, pero se convierte automáticamente en una colonia del Imperio Norteamericano. Y aquí, visto desde Bolivia, las Fuerzas Armadas garantizando la soberanía de un Estado y la dignidad del pueblo boliviano. Por eso, me respeto mi admiración a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Hermanas y hermanos, esa larga lucha de los pueblos van a continuar mientras exista el capitalismo, mientras exista el imperialismo. Y en algunos países somos gobierno, no solamente somos un poder social, poder sindicado, poder comunal, somos poder político. Pero ahí vienen las agresiones. Quiero decirles, algunos presidentes actuales, como también algunos expresidentes ya se cambiaron. Que hace dos años atrás, el presidente de Estados Unidos planificando, insinuando, queriendo convencer una intervención militar a Venezuela. Pero siento también algunos presidentes, por más que sean procapitalistas, proimperialistas, no aceptan ninguna intervención. Hay alguna duda de ellos. Porque tener conflictos nuevamente enfrentados entre venezolanos o entre latinoamericanos no hace bien a la humanidad. se sabe muy bien, estaba en muchas reuniones con el presidente Chávez. Para mí, sigue siendo presidente Hugo Chávez Frías. Y quiero decirles, quiero decirles, las gestiones, las gestiones que hacía para liberar a los detenidos secuestrados en Colombia por la FARC. Se sabe muy bien. Escuchaba cómo debatir con Fidel cómo podemos ayudar a que se acabe esa confrontación armada en Colombia. cómo hacían gestiones, planificaban la liberación de los secuestrados en Colombia. ¿Eso qué significa? El aporte a la paz. Pero también estamos convencidos de los movimientos sociales. No va a haber paz si no hay una justicia social. No va a haber una paz si no hay cierta igualdad entre seres humanos. Ustedes saben, escuché en las Naciones Unidas a algunos presidentes o expresidentes de Estados Unidos primero a banderar la paz. Pero sus políticas, sus programas no están orientados a resolver temas sociales. ¿Qué paz puede haber? Y por eso nuestra lucha no solamente es una paz sino fundamentalmente por una justicia social, una dignidad de los pueblos, la igualdad y sobre todo si somos latinoamericanos la identidad de nuestros pueblos. Una larga lucha de los antepasados. Hermanas y hermanos, a mí me sorprende esta clase de actos. Muy bien decía nuestro hermano ministro de educación que este reconocimiento no es a Evo Morales. Evo solo no haría nada. Yo estoy muy agradecido con los movimientos sociales, sean obreros, mineros, especialmente en el movimiento indígena originaria de Bolivia, más conocido como pacto de unidad. Es un reconocimiento de esa larga lucha durante la colonia, durante la república. Y saben, hermanos y hermanos, el sector más humillado, el sector más ofendido, el más independiado, yo diría en otras palabras el más odiado, desde la década del 90 nos hemos organizado, nos hemos organizado un llamado instrumento político. Y para organizarnos también hay que romper con las doctrinas norteamericanas y el sector social, ¿cuál era la doctrina norteamericana? El sindicato no puede hacer política. Ya me acuerdo de niño, poco adolescente en mi tierra natal Orinoca, que decía, la política del campesino es pala y pico. Y cuando llego, cuando llego a la zona del trópico de Cochabamba, por razones económicas, que algún dirigente, exdirigente, planteaba transformaciones profundas y que decían los representantes del gobierno neoliberales, decían, usted está haciendo política, política de alito para los campesinos. Entonces, plantear transformaciones eran un delito. Y otra vez nos decían en la zona del trópico de Cochabamba, la política del campesino del Chapare es pal, perdón, H y Machete. Y no podíamos plantear profundas transformaciones, especialmente cuando hablamos de dignidad, de soberanía, no solamente soberanía política, sino soberanía económica, porque en mi zona estaba la base militar norteamericana. a mí me sorprendía cómo el campesino, los movimientos sociales no tenían derecho a hacer política. Y de paso, en el sector obrero, ellos decían independencia sindical, pluralismo ideológico. Y desde el momento campesino, indígena, originaria, dijimos que se acabó la llamada independencia sindical, se acabó el pluralismo ideológico, de la lucha social, de la lucha sindical, de la lucha comunal, a una lucha electoral. La unidad orgánica social a una unidad política y electoral, recuperando los principios que nos dejaron nuestros antepasados durante la lucha con la época de la colonia. Así que estamos, ustedes saben muy bien, partidos de izquierda, partidos de pobres, partidos de pueblos, siempre en todo el mundo, pero generalmente organizan un grupo de profesionales, politólogos, antropólogos, sociólogos, pero en Bolivia viene de la lucha del movimiento indígena. En Bolivia viene de los sectores más humillados en la historia, no solamente durante la colonia, también en la república. Algo interesante haciendo programas, programas debatiendo, los pliegos de peticiones de los distintos sectores sociales convertirse en un programa. Antes nos importaban, se importaban programas, especialmente políticas económicas del Banco Mundial y especialmente del Fondo Monetario Internacional. Hermanas y hermanos, yo no sé con qué acierto hemos gestado. Saludo buenos profesionales, hay profesionales patriotas, hay profesionales bien convencidos con su pueblo. Todos trabajamos, trabajamos y hemos empezado a cambiar nuestra carita Bolivia. saludo el acompañamiento de la primera gestión de Hugo Chávez, de Fidel, de Lula, de Kirchner. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nacionalizamos el primero de mayo de 2006 los hidrocarburos, mensaje a nivel mundial era, ahora no va a haber inversión. Este es un gran recuerdo del presidente que en paz descanse, Néstor Kirchner. me llama telefónicamente, me dice, Evo, felicidades por la nacionalización. Ahora, si no quieren invertir, yo voy a invertir en Bolivia. Con ese mensaje se acabó las amenazas de que no va a haber inversión en Bolivia. Hermanas y hermanos, en una larga lucha de nuestros movimientos sociales, este hecho que hicimos en Bolivia es algo inédito, algo histórico. nuevamente quiero decirles, a veces nos preguntamos ¿qué estamos haciendo acá? ¿como movimientos indígenas o con movimientos sociales? Pero de verdad Bolivia ha empezado a cambiar. Solo quiero decir un dato, casi en 180 años nos dejaron con 9.500 millones de dólares del PIB. Diciembre del año pasado, 2018, hemos llegado a 40.800 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Sí podemos informar tantos datos económicos. Y ahí nuevamente repasamos esta corta gestión. ¿Qué tan importante ha sido que los recursos naturales sean del pueblo, bajo la administración del gobierno o del Estado? ¿Qué tan importante ha sido que los servicios básicos sean un servicio bajo la administración del Estado y no un negocio privado? Esa es una otra diferencia también con muchos países del sistema capitalista. Hermanas y hermanos, de verdad, reconocimientos como esto nos fortalece bastante, decir a los rectores, a la rectora, este gran reconocimiento, pero tenemos una enorme responsabilidad de defender el legado de Simón Bolívar, de defender el legado de Hugo Chávez Ríaz. Esa es nuestra responsabilidad. Esta generación, la generación que está convencido con nuestra independencia, con nuestra soberanía, tenemos una misión histórica de defender nuestras revoluciones democráticas, revoluciones con voto y no con bala. Yo me acuerdo una vez, creo que era dos mil dos dos mil tres, dos mil tres, después de ser candidato por primera vez, Fidel me invitó, invitó a una conferencia, como siempre Fidel habló, como en los siete, ocho horas, yo estaba en la tercera y ahí veía a los invitados, dormían, despertaban, dormían, pero nunca se iban, pero no quiero hacerlos dormir por si acaso. Entonces, acabó casi cerca a las once, doce de la noche de Fidel, me invitó a cenar, empezamos la cena en Palacio de Convenciones, empezó a hablar Fidel de la revolución, salud, educación, salud, educación. Hasta las cinco, cuatro, cinco de la mañana, yo quería escuchar a Fidel, a qué hora me va a hablar cómo se hace la revolución, de dónde se compran armas, balas, eso quería escuchar de Fidel. Finalmente, me atreví a preguntar al Fidel, cómo se hace la revolución, de dónde se compran las armas Fidel. Fidel me dice, ahora no son tiempos de armas ni de balas, hay que hacer lo que ha hecho Venezuela, revolución con el pueblo boliviano, revolución democrática, a mí me ha sorprendido. cada proceso tiene su tiempo, tal vez en aquellos tiempos era muy diferente, pero si revisamos la historia de este tiempo, los guerrilleros de antes son presidentes, vicepresidentes, los guerrilleros son presidentas, mujeres, si antes se levantaron armas no estamos equivocados, pero ahora no son tiempos para levantar armas, sino para defender democráticamente con la unidad nuestras revoluciones, a eso llegamos, habrán conspiraciones, habrán siempre políticas de intervención, sin embargo, hay todos a defender, por eso digo, hermanas y hermanos, tenemos esa misión inédita, histórica para defender nuestras revoluciones, el capitalismo para mí no da ninguna esperanza, y las nuevas generaciones son víctimas del capitalismo, las nuevas generaciones deben identificar a sus enemigos internos y externos, cuando digo internos, claro, tenemos algunos derechosos, algunos opositores, más, están repitiendo lo que quiera hacer el imperio norteamericano, yo no puedo entender en América Latina que hayan algunos grupos como grupos de Lima sometidos al mensaje norteamericano, esas, crecen algunas autoridades, no son pueblos, no son movimientos sociales, los movimientos sociales tienen otra opinión sobre nuestra liberación, y por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, no estamos solos, que estamos combatiendo las formas de dominación que vienen del imperio norteamericano, hermanas y hermanos, nuevamente saludar a ustedes, decirles, todos, vamos a seguir esta dura batalla, porque esa es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, esto es seguro, hermanas y hermanos, con la unidad, el mejor homenaje, yo diría, el mejor homenaje a Chávez es la unidad del pueblo venezolano, el mejor homenaje a Chávez nunca, nunca abandonar tantos mensajes, con su experiencia, con su compromiso, con su sacrificio, nos dejaron abandonar esa lucha de hermanos Chávez, sería un error histórico también, y por eso saludo a chavistas en especial bolivarianos, todos somos bolivarianos, porque venimos de un gran líder hace 200 años que ha dado su vida por la liberación de América Latina, somos de la patria grande, hermanas y hermanas, nuevamente, no están solos, estamos escuchando muchos eventos, recuperaremos otros países de acá a poco tiempo, estará fortalecido UNASUR, CELAC, para continuar ese proceso de liberación de toda América Latina, muchas gracias hermanas y hermanos, que viva Venezuela, que viva Hugo Chávez, que viva hermano Nicolás Maduro, que viva los procesos de liberación, muchas gracias. parte de las palabras del activista y dirigente boliviano de descendencia Aymara, Evo Morales, quien arriba a nuestro país, a la República Bolivariana de Venezuela, considerando en su discurso la hija predilecta de Bolivia, indicaba que Venezuela no está sola, poniendo como ejemplo la lucha también de la nación de la hermana Cuba, incentivando a seguir la lucha del pueblo bolivariano y de la República Bolivariana para derrotar al imperio norteamericano. Destacaba el excelentísimo presidente de la nación boliviana Evo Morales sobre la lucha, esta lucha sobre la paz que viene destacando todos los pueblos de América Latina, que no es una lucha solamente por la paz, sino por la igualdad, que este reconocimiento destacó, no es solamente para Evo Morales, sino para los pueblos del mundo. Destacó también esta primera autoridad boliviana sobre la enorme responsabilidad que tienen los pueblos de la hermana nación Bolivia y también de la República Bolivariana de Venezuela, que les queda defender el legado de Bolívar y de Chávez y defender las revoluciones democráticas. Este reconocimiento, doctor Honoris Causa, ha sido otorgado también a líderes en otras distinciones de la revolución bolivariana, como el comandante supremo Hugo Chávez, quien en el año 2001 lo recibió en Rusia y al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien se le otorgó en el año 2015 en nuestro país. Para la fecha lo recibe desde estos espacios del Teatro de la Academia Militar el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha sido la única personalidad del mundo que ha recibido más de 20 títulos de honoris causa por universidades nacionales e internacionales por su compromiso con los derechos del hombre y también quien al igual que el presidente venezolano y el gigante revolucionario sigue en la lucha por la unidad latinoamericana. Esto forma parte de la información que podemos ofrecerles desde estos espacios. De inmediato vamos a escuchar parte de lo que acá acontece con este grupo musical en honor al presidente boliviano. Allí tenían un reconocimiento a la paz, un reconocimiento que hace el día de hoy Venezuela al mundo.